Seguimos en Chile donde continúan las investigaciones en torno ahora al ex sacerdote Christian Prech acusado de abusar sexualmente de varios menores en el Instituto Alonso de Arcilla, perteneciente a la congregación marista. La Fiscalía Metropolitana Sur ha solicitado a la Iglesia Católica tener acceso al decreto de expulsión de Prech para analizar los hechos que motivaron al Vaticano a suspender el estado clerical del sarcedorte. Por otra parte, el vicario judicial del arzobispado de Santiago Jaime Ortiz de Lascano afirmó que el momento de darse a conocer la sanción de Prech había nuevas denuncias por abuso sexual en su contra fuera del caso Maristas.